¿Qué tiene que ver este señor, el papá de Checo Pérez? El padre de Checo Pérez se llama Antonio Pérez Garibay. Este señor le puso una tremenda tunda, nada más y nada menos que a Joaquín López Dóriga y en su propio programa. Proyecto que la verdad me tiene muy contento, muy motivado, con la bandera con la que me subí con el presidente, acabar con la corrupción, los políticos corruptos, raeteros, traidores. Haber puesto un granito de arena para que llegara Checo, mi hijo, a la Fórmula 1 y haber puesto un granito de arena para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente. Y estoy seguro que el presidente nos va a dejar un mejor México del que recibió, porque lo hemos criticado, hemos sido muy duros con él, te lo quiero decir. Lo hemos estado criticando y juzgando como si hubiera llegado a gobernar Suiza y la hubiera llevado a la quiebra. No hay que confundirnos, llegó a gobernar México, un país lleno de corrupción y de impunidad. ¿Vieron cómo lo dejó? Ni siquiera podía articular ni una palabra a López Dóriga. Vamos a repetir esa parte, todo lo que le dijo. Y López Dóriga tartamudeando ahí, no sabía ni qué decir. Pues ahí está, yo, no, es que, yo, no, es que juntaste a todos, ¿sí? Bienvenidos amigos a Onunabe, información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a elegir a su único no que se encuentra allá en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, esta persona que vemos en pantalla, pues quizá no muchos la ubiquemos, no muchos lo reconozcamos, pero lo que les puedo decir es que él es el papá de Checo Pérez, ¿sí? Sergio Pérez, el piloto mexicano que el día de ayer acaba de ganar el Grand Prix allá en Saquil Bahrein. Bueno, ¿qué tiene que ver este señor, el papá de Checo Pérez? Miren, aquí vemos al Checo que ganó este premio de la Fórmula 1. Pues bueno, el padre de Checo Pérez se llama Antonio Pérez Garibay. Y él es empresario y padre del piloto y reveló que había hablado con el presidente Andrés Mario López Obrador para ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara en Jalisco. Pero amigos, ¿qué creen? Este señor le puso una tremenda tunda, nada más y nada menos que a Joaquín López Dóriga y en su propio programa. Vean este tuit, el papá de Checo Pérez muestra su apoyo a AMLO en pleno programa de López Dóriga. El día de hoy Checo Pérez de estar con un pie afuera en la Fórmula 1 a ganar por primera vez el Gran Premio de Saquil. Vamos a escuchar lo que le dijo el padre de Checo Pérez así a Joaquín López Dóriga en su propio programa. Así lo humilló en pocas palabras. Antonio, gracias por contestarme. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues desde acá, desde Jalisco, precisamente trabajando este gran proyecto que la verdad me tiene muy contento, muy motivado. Con la bandera con la que me subí con el presidente, acabar con la corrupción, los políticos corruptos, rateros, traidores, que tanto daño nos han hecho a la nación. Creo que hace más daño, no sé su opinión, un político corrupto, ratero y traidor, que cualquier natural narcotraficante, secuestrador o asesino. Pues sabes, yo, no es que, yo, no es que juntaste a todos, ¿sí? Vieron cómo lo dejó, ni siquiera podía articular ni una palabra a López Dóriga, vamos a repetir esa parte, todo lo que le dijo. Y López Dóriga tartamudeando ahí, no sabía ni qué decir. Pues sabes, yo, no es que, yo, no es que juntaste a todos, ¿sí? No, yo te quiero ser sincero, hay que trabajar, yo prefiero morir en la lucha por mis jaliscienses que estar cobarde, traidor a mi nación. Vengo a jugármela, Joaquín, y puede ser muy peligroso, tú lo sabes, mi familia no está de acuerdo con este proyecto político mío, pero no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en mi país, en mi estado, en Jalisco, todo este tema de la corrupción me tiene asqueado. Hay dos proyectos en mi vida que me tienen sumamente orgullosos, moriré con ellos. Haber puesto un granito de arena para que llegara Che con mi hijo a la Fórmula 1 y haber puesto un granito de arena para que Andrés Manuel López Obrador sea presidente. Y estoy seguro que el presidente nos va a dejar un mejor México del que recibió, porque lo hemos criticado, hemos sido muy duros con él, te lo quiero decir. Lo hemos estado criticando y juzgando como si hubiera llegado a gobernar Suiza y la hubiera llevado a la quiebra. No hay que confundirnos, llegó a gobernar México, un país lleno de corrupción y de impunidad, está pisando muchos callos, pero al final de su sexenio nos va a dejar un mejor México. Tengo toda la confianza, aquí estoy y lucharé a su lado. Bueno, pues muy bien Antonio, déjame hablarte de algo más agradable, nos vemos ahora en la Fórmula 1, ¿no? Claro, esa es una gran noticia, son de las cosas que sí se pueden hacer si nos sumamos, ya ves, en la cuarta transformación, sí se puede. Si trabajamos todos unidos, los pobres, los ricos y políticos, empresarios, todos unidos, los mexicanos podemos hacer grandes cosas. Es momento, Joaquín, de caminar todos pro México, no hay que volcar a ver tanto nuestros intereses. Bueno, pues de esa manera el papá del Checo Pérez dejando o trapeando el suelo de su propio estudio de Joaquín López Dóriga con su propia cara. Pues bueno, de hecho, el día de ayer, sí, Checo Pérez ganó este premio de Zaquín, inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a felicitarlo vía Twitter. Vamos a ver aquí la publicación. Aquí está, miren. Felicidades a Checo Pérez por obtener el primer lugar en el gran premio de Zaquín en la Fórmula 1. Siempre que triunfo en mexicano en una competencia enaltece a nuestro país. Y esta es la cuenta oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Podemos ver aquí el Checo Pérez sosteniendo la bandera mexicana. Las redes sociales, pues, se volvieron locas tras el triunfo de Sergio Pérez. Y realmente hasta un servidor, pues sí, me gusta mucho este deporte, la Fórmula 1. Y pues dice aquí Checo para presidente, ¿no? Bueno, algunos comentarios ya pues exageraban, pero pues estaban contentos todos los mexicanos por esta noticia. Donde Checo Pérez, pues sí, estaba a un paso de salir de la Fórmula 1. Y con esto, pues, puede tener otro trayecto su futuro, ¿no? Dice aquí, si no se puede, aunque sea para la escudería Red Bull. A la que, pues, pareciera estarle haciendo ojitos para que vaya el Checo Pérez a conducir ahí. Por otro lado, miren aquí otros personajes. Los personajes ponían, vámonos al ángel, obviamente al ángel de independencia. Donde, pues, cuando se gana un torneo, un campeonato, algo, pues, los mexicanos, sobre todo ahí en la Ciudad de México, pues, tienden a ir a este lado, al ángel de la independencia, a celebrar, pues, algo en común, ¿no? Dice aquí, su primera victoria en la Fórmula 1. Hay que recalcar que no se había ganado un premio de la Fórmula 1 después de 50 años, señoras y señores. Por eso es gran noticia esto. Checo Pérez acaba de ser campeón en el Gran Premio de Zaquir. Después de 50 años, el himno nacional mexicano sonará de nuevo en el podio de la Fórmula 1. Bueno, un domingo histórico para el automovilismo mexicano y podemos ver a Checo Pérez como, pues, estaba festejando, ¿no? Ahí hasta el grupo. Miren, esta imagen, la verdad, ahorita se las voy a pasar más adelante de Facebook. Pues, así estuvo él, solo, con la bandera mexicana al lado. Y, pues, normalmente, ¿qué están haciendo los pilotos? Pues, están festejando, celebrando, pues, él realmente, pues, rompió un llanto. No lo podía creer. Estaba ahí, llorando con la bandera. Y, pues, esa fue su manera de, pues, de mostrar su felicidad, ¿no? O sea, no lo podía creer, ¿no? Bahrein es el país donde está este circuito de Zaquir, que es donde ganó Checo Pérez. Bahrein, me llamó la atención y quiero pasarles este dato. Bahrein es un estado soberano insular asiático situado en la costa del Golfo de Pérsico, donde se encuentra exactamente ubicado aquí en esta parte donde vemos este círculo, aquí en el planeta, en este globo terráqueo. Aquí está ubicado Bahrein, que sería el país donde triunfó Checo Pérez en la Fórmula 1. Todo México estaba pendiente de la carrera, pero solo una cosa estaba en la mente de Checo Pérez. Pues aquí dirían estos comentarios, ganó un GP de la Fórmula 1. Está en la cima del mundo en este momento y lo único que quería Checo Pérez era que su hijo estuviera viendo a su papá. Domingo histórico para México, qué grande eres, Checo Pérez. Y aquí está el video, pues, donde menciona de que se aseguraran de que Checo o mini Checo, como le dice él, esté viendo la televisión para que recuerde que su padre está en estos momentos ganando la Fórmula 1. Asegúrate que Checo está viendo la carrera, por favor. Asegúrate que Checo está viendo la carrera, por favor. Bueno, ese es el comentario que decía y menciona aquí un muy emocionado Sergio Pérez, quien ganó después de 10 años de trayectoria su primer gran premio en Fórmula 1. Reveló lo que pasaba por su mente en las últimas vueltas del circuito de Shakir y es ni más ni menos que su pequeño hijo Sergio. Solo pensaba que mi hijo me estuviera viendo. En las últimas vueltas solo pensaba que me esté viendo mi hijo porque se puede acordar. Siempre soñé con ese momento que me ve y que recuerde un momento inolvidable en mi carrera. Tardé en llegar 10 años, siempre dando lo mejor, dijo Checo Pérez en una entrevista que le estaban realizando. Y pues nada más y nada menos, cuando estaba en esta entrevista, le entró una videollamada y dice Checo y mini Checo, impresionante carrera, hay que disfrutar el día de hoy. Hemos puesto a Latinoamérica allí arriba. Y aquí está la imagen donde estaba en esa entrevista, entra la videollamada y pues nada más y nada menos que su hijo estaba hablando con él para felicitarlo. Dice aquí, hizo videollamada con su pequeño Checo, pero lo mejor fue que mientras daba esas declaraciones a Checo, le entró una videollamada con su pequeño hijo, quien desde México felicitó a su papá por la victoria. Checo casi rompe de nuevo en llanto por tan emotivo momento. ¿Viste a papá? ¿Sí viste a papá? ¿Quién ganó? ¿Papá? Sí, te quiero gordo. Checo saluda, ¿no? Bien, 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 ganamos. Eso fue lo que le dijo a su hijo en esta videollamada. Y como podemos ver, miren, Checo Pérez llora solo en el podio, acompañado de la bandera mexicana y su trofeo, el piloto de Guadalajara rompió en llanto durante el himno nacional. El mexicano se levantó desde el lugar 18 hasta llegar al primero, a pesar de los problemas y las dificultades. Puedes estar tranquilo, Checo, todo México está orgulloso de ti. Comenta por aquí. Y pues vean, esa fue su celebración, ¿no? Realmente, pues sí, se lo ganó. Ha tenido una evolución en las últimas carreras, Checo Pérez, impresionante. Y pues bueno, podrá decir, tendrá el mejor carro o no, pero pues ahí está. Podemos ver el buen piloto, la buena caña que tiene Checo Pérez, ¿no? Pues amigos, de esta manera, el papá de Sergio Pérez puso tunda entonces a Joaquín López Doriga. Si fue de tu agrado este video y aprendiste algunos datos interesantes, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales y pues que sigan viniendo los logros y que esto nos deje un mensaje, ¿no? Pues vean, como Checo, de estar en los últimos lugares, pasó al primer lugar. Todo se puede en esta vida, señoras y señores. Perseverancia, trabajo, ardo, duro y pues ser constante, eso algún día. O pues esperemos, nos ayude para llegar a eso que tanto queremos. Nos vemos en un próximo video. Te invito a los canales, no te expresen meques y benditas redes sociales. Recuerden que los números siempre son exactos, si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.